Hola amigos, nos seguimos aquí, en este hermosísimo pueblo de Bernal, festejando la lluvia de la carrera. Y tengo el gusto de que me acompañen dos visitantes, dos turistas que vienen de él y chocanes, de donde es un guándido, un guándido muchachán. Tengo el gusto con un look y con un poco más, y aquí tiene un poquito que los traen, que estuvieron aquí la banda. Este video, directamente es el dispositivo que nos sobra toda la vez y respetan las tradiciones que tenemos, que son felices. Cuando llegamos con el sol, ya llegan algunos días, ¿Cuánto tiempo tenéis que pasar por aquí? Como solamente hoy, hasta la próxima semana, pero no es el caso de que no es una cosa que se puede estar en un momento pero no es un caso de que estamos bien. Perfecto. ¿Qué habían venido antes a este tipo de eventos? ¿Qué habían venido anteriormente a los mega visibles a tu navidad? Sí, yo soy la persona que es pequeñita, Yo creo que es lo que estoy haciendo con los que se van a hacer. Es una familia que tiene la violencia, es un grupo de un grupo de lo que tengo. Y tenemos el uso de las personas que están en la casa de la academia. Entonces es muy bonito. La gente se pone a hacer parte de esta actividad para los actores de la academia. ¡Escúpenme, pueblo! No voy a hacer que es un pueblo más importante. y seguramente nosotros que también en los sitios tienen que tener que tener un comentario que las personas son muy abogados y personas que no tienen que tener más y no son muy bonitos y que van a ser contentados y que van a ser contentados y que van a ser contentados Perfecto, pues no yo antes algo no siquiera en comentarles pues que más o menos tienen la oportunidad para hacer esta campaña de nuestra ni siquiera que los sitios Pues muchísimas gracias Seguimos Gracias